de qué cosa nos quejamos siempre las mujeres moderadas de que no encontramos producto que sea de calidad y nos proteja pero que además tenga diseño nos guste y nos quede bien y qué otra cosa nos suele gustar en general un poquito a todos las marcas siempre estamos los que decimos no no a mí las marcas me dan igual yo no me fijo en eso pero si tú tienes una moto de una marca en concreto y encuentras una chaqueta que es de la misma marca y que combina no te hace más ilusión si encima la chaqueta es buena te protege y te queda bien claro que sí nos gusta mucho más a mí la primera si encuentro una chaqueta que va a conjunto con mi moto me chifla porque no nos engañemos en general nos gusta ir bien conjuntados pues hoy os traigo una chaqueta que es una chaqueta ducati para todos aquellos que o bien os gustan las motos en general o sois tenéis una ducati o sois ducatistas pues aquí tenéis una chaqueta ducati ducati siempre ha sido una marca que se ha caracterizado por la tecnología que implementan sus motos que siempre es una tecnología muy avanzada pero además por el diseño cuántos comentarios hemos oído sobre el fantástico diseño italiano pues esta vez no podía ser menos y no sólo es una chaqueta ducati sino que además es una chaqueta dainis porque todos sabemos ya que dainis también fábrica para ducati en este caso esta chaqueta de cuero negro tiene así un estilo como ochentero tiene su la marca por delante tiene aquí la marca de la espalda con la rayita en los brazos tiene las rayas blancas y en este brazo derecho también tiene la marca de ducati tienes una chaqueta que queda genial puesta es entallada aunque tiene una opción de hacerla un poquito más estrecha pues yo por ejemplo llevo esta chaqueta es la talla 42 yo llevo normalmente una 36 y me va como un guante y no me la tengo que estrechar porque ya es suficientemente acampanada y queda queda muy bien por dentro tiene un bolsillo para poner cositas y tiene la opción de poner una espaldera porque tiene un bolsillo por aquí puedes poner una espaldera chiquitita que te proteja un poquito más ya bien equipada con protecciones de hombros y de codo son unas protecciones muy 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 finas no son unas grandísimas protecciones porque entonces bueno pues no no se vería tan chaqueta urbana pero bueno algo lleva y eso se agradece porque como mínimo lleva algo que proteja un poco en el caso de de impacto porque son protecciones estas de cuadraditos que tienen un nombre pero no me acuerdo ya os las pondré algún día en un vídeo hablaremos de estas protecciones que disipan cuando te das el golpe absorben bastante el impacto la chaqueta queda fantástica pero no todo es maravilloso porque cuando te la pones con calor por ejemplo ahora estamos en julio si te la pones de día es como si te pusieses una bolsa de basura tal cual no transpira nada y entonces te fríes de calor aquí dentro y empiezas a sudar mares y mares mares es horroroso pero si en cambio te la pones de noche va genial porque te frena al aire y no pasas nada de calor en invierno es probable que con esta chaqueta uno pasa un poco de frío así que hay que tenerla en cuenta para que sea una chaqueta de entretiempo la podéis encontrar a partir de 395 euros ese es el precio que ducati recomienda en su página web y que luego las tiendas pues bueno más o menos van a hacer lo que quieran pero por 400 euros es una chaqueta que queda muy muy bien puesta que da el peo que es urbana que es chula tiene un diseño muy bonito y que va a quedar genial si tienes una moto ducati y si no tienes una moto ducati pues también la puedes llevar yo no tengo una moto ducati pero la chaqueta me gusta mucho y es como el que lleva hoy una chaqueta de zara y que pone zara o que lleva una chaqueta de no sé quién y lo pone en la marca pues ya está nada más espero que esta chaqueta os haya gustado de verdad que es muy bonita que queda muy bien puesta y que los que optéis por conseguiros una pues me mandéis una foto o cualquier cosita para que veamos cómo os quedan vosotros nos podéis seguir en todas las redes sociales sabéis que estamos en facebook en twitter en instagram que nos podéis leer también en el blog mujeresmoderas.com me podéis poner los comentarios y todo lo que os apetezca y todo lo que queráis os dejaré la información sobre esta chaqueta la casillita de información que hay debajo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!